Continúan reacciones del caso de Verdejo, específicamente de lo que explicó Elie C. Ramos y aquí el licenciado Massini, y es que luego del testimonio de estas dos exparejas y la hermana de Félix Verdejo, quien ha reaccionado es la hermana de Keisla Berelis. Vamos a ver lo que Berelis estuvo publicando hace apenas unos minutos en el receso de almuerzo. Ella colocó en su cuenta de Instagram y también en Twitter un mensaje referente a un emoji de payaso dando vueltas, y luego escribió también, dice, estoy loca de explotar, no saben cuánto. Está obviamente loca por contar y reaccionar y hablar, si fuera por ella, que la sienten a ella contar todo lo que ella asegura saber y haber vivido. Quien también reaccionó es el padre de Keisla Rodríguez, Don Tony, también en este receso de almuerzo, luego del testimonio de las dos exparejas y de la hermana de Verdejo. ¿Qué escribió Don Tony? Dice, hay gente que no tiene vergüenza. Nos imaginamos, suponemos que está reaccionando al testimonio de estas dos exparejas, exparejas, y dice también, la justicia, eso fue en su cuenta de Facebook, la justicia no será a medias. Continuamos. Obviamente, no pudieron aguantarse, hay días que se quedan callados, pero al parecer, si es que se refirieran a estas dos exparejas de Verdejo y a la hermana, que no les supo bien lo que dijeron y reaccionaron en su vida. De Juliana.